Hola, soy Pablo Marínez, que es licenciada en español de Inés y estudiante de maestría en la Universidad Nacional de Colombo, con su potencia de memoria y procesa histórica en la ceiba de la memoria. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, puede ser un de decirles que es lo que voy a presentar a continuación. Es una parte de la investigación que estoy haciendo para graduarse en la universidad de la maestría. Es una investigación a partir de una novela en el escritor cartaginero, publicada en el 2007. La novela se llama La ceiba de la memoria, el escritor es Roberto Burgos Cantor. Esta novela particularidad tiene lo que hace recrear una versión de la esclavitud, del lado de la esclavitud de cartaginero, tomando algunos personajes históricos, entre ellos Bento Piojo, un esclavo que históricamente pues se ha reconocido sobre todo en Colombia por ser uno de los primeros que inició la rebelión de negros en Catanera, de donde surgen los palestes también, y pues que nos llevó a estar muy cerca de ser la primera república de negros. Sin embargo, pues él es patrocinado y no alcanzó a lograr esto. Además de algo que José recrea a otro esclavo, a Nálea Subaños, y los acompañan a ellos Pedro Claver, que como ustedes saben es el santo que después fue santificado precisamente por su entrega a los esclavos, y a Nálea Subaños, otro sacerdote, es unita, compañero de Pedro Claver, que es encargado de hacer una serie de testaciones de tipo filosófico en torno a la esclavitud y la libertad. Entonces, lo que yo quiero representarles con lo que les voy a leer ahorita es que esta novela más de recrear este momento histórico, lo que pretende es hacer una propuesta narrativa compleja que está fundamentada en la misma complejidad de la memoria. Todos los personajes siempre vagan en la memoria, vagan en el tiempo, pero con la certeza o con la invitación de recuperar precisamente esa memoria, en los recuerdos, el pasado, para evitar que se repita. En este sentido, entonces, ya por este preámbulo, empiezo a leer. La complejidad de la memoria, expresión que se apunía desde el círculo que puede significar la novela, tiene más implicaciones notables en la construcción narrativa, en tanto esta, así como en la decisión de la memoria, se vislumbra fragmentaria, ambigua y compleja. La definición de una estructura de tal naturaleza involucra directamente la construcción y avance de los personajes y votos, en cuanto a las estrategias narrativas que se tienen alrededor de ellos, dan explicación de las rupturas y ambigüedades y a la vez continuidades, integralidades y totalidades que caracterizan la configuración de la novela. Bueno, porque hablo de una estructura compleja que prácticamente le corresponde con esa complejidad de la memoria. Porque la novela o la historia, que es la historia que yo les acabo de contar a los grandes rasgos, no es fácil de descubrir, sino que se va de higiene. Y el lector tiene que hacer un ejercicio bastante crucioso de relacionar, de analogías, como que atar caos, de conjunturas, porque se nos ofrecen son historias suaves. Cada personaje va hablando en primera persona, los esclavos hablan siempre en primera persona, se ofrecen también narraciones en segunda persona y muy pocas veces interviene el narrador de los incientes. Lo que hace que las historias parezcan inconectas, como que cada personaje narra su historia, pero no se conecta con los demás. Entonces, tras un trabajo de interpretación de lectores, que se descubre que lo que hay detrás de los personajes es la recreación de la obra de la esclavitud. Entonces, es de notar que la consolidación de los personajes y sus experiencias individuales se vislumbran como en la construcción narrativa. Puesto que en la novela se entreve un interés por dar un lugar privilegiado al avance psicológico e íntimo de los personajes, y en un segundo plano su dinámica adicional, permitiéndoles hacer un despliegue de sus disertaciones, su conciencia y sus recuerdos. De otro lado, el acontecimiento de los personajes se hace relevante porque la multitud de voces materializan la complejidad de la memoria como tal, no sólo induciendo una estructura compleja por la manera suelta e inconecta en que se presentan sus intervenciones, sino levando a cabo el ejercicio de rememorar. Por una parte, las voces transitan en el tiempo de manera inconsciente, generando saltos temporales y produciendo desequilibrios en el discurso. Y por otro lado, la memoria es una temática recurrente en sus alocuciones, aduciendo a qué es necesario recuperarla y perpetuarla. De hecho, las acciones concretas que dirigen los personajes convergen en el intento de alcanzar este propósito. En este sentido, el ejercicio de la memoria estaría operando desde una condición dirigida y premeditada por parte de los personajes que se dirigen libres y autónomos en el relato, y hasta de descrito. Así que por el momento, trataré de reconstruir las implicaciones que trae consigo la figura de cada conciencia y voz narrativa, que representa las necesidades de su relación y hasta conflicto con la temporalidad. Bento de Ojo, como les decía en su momento, es que es uno de los personajes más representativos de la novela, puesto que el discurso que emite su voz y conciencia está cargado de una intensidad que causa cierta conmoción y sobresalto en el lector, además del ímpetu transgresor que acompaña a cada uno de sus movimientos, sexo y acciones dentro del relato. La primera imagen que proyecta Bento de Ojo es la del esclavo destrozado, física y mentalmente, que no menciona palabras por largo tiempo después de su llegada al nuevo mundo. Que hay incertidumbre de si se vea que está terriblemente atormentado emocionalmente, o porque los daños físicos causados por el viaje transatlántico son tan graves que le es imposible hablar. La conmoción y afectación que no le permite pronunciar palabra alguna le ha gustado su memoria y conciencia para dejarla correr su rumbo vivo. Abro comillas, gritar, gritar para traspasar el silencio, gritar para que los que se quedaron sepan por los cuatro vientos la dirección de donde estoy perdido, donde estoy, si supiera el camino, si el mar o sus rugidos tuvieran las huellas, el agua a la estera y los ramidos un sendero sin ruido, sabría volver como cuando me adentraba en la selva aliminando el camino de los venados vivos y el hambre del tigre y descubría la vuelta. Me recortaba un arco, se metía el frescor de su talla en mi cuerpo, dejaba reposar las agitaciones de la espera atenta y al acecho, y entonces podía escuchar mi corazón y seguir a la aldea con mi presa. Llegaba fatigado y feliz, con comida ocultante, una piel nueva y una historia que contaría en la noche con las voces y los silencios de la selva, los vientos lentos aneados en el follaje. Cierre comillas. Este es uno de las disertaciones o del discurso que emite Bento y Ojo. En la primera parte de la novela, las manifestaciones de Bento y Ojo insisten en reconstruir a través de imágenes que se instauran en su memoria, su tierra natal. Aquel lugar tan imperfecto como él lo recuerda, de que lo arrancaron por razones que nunca llegan a comprender. Estas retrospecciones que representan una suerte de tranquilidad en el discurso de Bento se interrumpen por la introducción de aquellos recuerdos que se perciben como emociones de rechazo y rencor. Abro comillas. Muerte en vida que inicia su destrucción cuando nos toman prisioneros por sorpresa, cazados sin batalla, con engaños y cobardía, y nos arrojan en la tumba de madera que no encuentra cueva ni fuego en los amigos del mar, que se llena de gemidos y suspiros de pánico, sin saber a dónde ni con qué. Apretados sufrimos el miedo de morir de miedo, el miedo de morir de mareo, el miedo de morir de hambre, el miedo de morir devorados por los blancos. Cierro comillas. De ahí que el ejercicio de la memoria esté revestido de cierta complejidad, como se afirmó anteriormente, puesto que el hecho de volver al pasado evoca efectos distintos en este personaje. Por un lado, los recuerdos que tienen lugares en tierra natal, en África, son agradables y que da la sensación de que él quiere y piensa que puede volver a vivirlo. Pero cuando su memoria fue el pasado más cercano, al momento de captura de la volván esforzada de las grandes embarcaciones y la llegada al nuevo mundo, el tono de la narración cambia y se intuye un sobresalto en el personaje que da cuenta de un dolor profundo y de satisfacto constante. Esta emoción se vuelve más intenta por el contraste que proporciona el ejercicio de la memoria. Con un contraste que además de proporcionar cierta contradicción en los sentimientos evocados, incita al personaje a emitir una serie de reflexiones que describen el sentido tormentoso del hecho de hacer memoria. Abro comillas, grito para pedirle que merece sin memoria, como él, porque la memoria en estas tierras tan lejanas habrá que fundarla con el reino y liberarla de la tristeza, del perro insoportable de una lejanía que no hay veces. Cierro comillas. A pesar de que, desde las primeras páginas, Benco surge como un esclavo destrozado, confundido y aturdido, que no tiene otra salida que dejar a su conciencia y memoria transitar, su figura se va renovando al correr de su discurso, en tanto ya ha entendido que nunca volverá a África y que debe adaptarse definitivamente al nuevo mundo. Se elige entonces alrededor de este personaje un aire de resistencia y rebeldía que lo hace convertirse en el rey de la matuna, es decir, el líder de los negros sumarrones, sublevados que se habían alejado en la ciudad y se escondían en lo profundo de la selva para establecerse como válsaros de la cultura occidental, que por demás se caracterizaba por la insurrección y por el deseo de trascender sus creencias. Ahora comillas, gritar, mi grito se abrirá camino entre las otras lenguas, será entendido, secundará las otras palabras, tendrá un lugar donde se podrá cantar y bailar, pintar las hermáspadas, lucir los collares de protección de los dioses, presentar las palomas blancas y las gallinas rojas, ahorrar y alzá, recuperar el hilo que nos hace parte de un mundo al que pertenecemos, del que somos y que ahora, con mi grito se fundirá con este, gritar para recuperar mi nombre, para reconocer el nombre que me pone encima del mío y así me llaman sin respeto, yo quiero seguir siendo yo. Cierro comillas. El avance del personal hace que el ejercicio de la memoria adquiera un valor distinto al de evocar recuerdos y sentidos divergentes que generan tormento, puesto que con el cambio de actitud de ventos, la dinámica de la memoria se vive como el recurso que le permite reconstruir su ser, sanando las heridas provocadas por la especialidad de los colonizadores, a través del reconocimiento y enfrentamiento del dolor y las marcas físicas de la entrada. Y además, como un modo de resistencia y lucha por perpetuar su existencia y mantener unidos a sus coterráneos como colectividad. Lucha que se materializa en la creación de los palentes y que ventos proyecta así. Bueno, igual, iba a leer una que está bien, pero no sale, por favor, continúe. Voy a continuar, ya que me queda muy poco tiempo, haciendo una pequeña caracterización de la otra voz que representa a los esclavos, que es Ana de Tuberi. Por su parte, el descubrir de Ana de Tuberi en el relato es un tanto más trágico que el de ventos, puesto que debido a las actores circunstancias en las que se da el día en el África de América, pierde el sentido de la visión. Ana de Tuberi narra desde su ceguera, los estragos del destierro y sobre todo las heridas producidas por la travesía trasatlántica. De manera que en todas estas locuciones que por demás están en primera persona, el tono de encargador y denunciante se apodera de la narración para recrear con descripciones detalladas todo el proceso de desarraygo y traslado hasta el nuevo mundo. Si bien que en las intervenciones de Ben Corpio también se ofrecen acercamientos a estos sucesos, se dan de manera fragmentada y alejada y además se entregan con disertaciones más íntimas de la conciencia del personaje, lo que provoca la discriminación paulatina de estos recuerdos para centrar la atención en sus acciones de resistencia. En cambio, en Anaria, las imágenes de estos recuerdos están siempre presentes. De hecho, sus intervenciones obedecen a cierta continuidad en el recuento de los hechos. Primero describe cómo su gente fue llevada desde línea hasta la isla del fogo donde los embarcaban. Abro comillas. Encaricados y arrastrados fuimos a la isla del fogo, donde asumbraron con hierros que retiraban de las fogatas al robo oído. Abro comillas. Enseguida relata todos los acontecimientos y horrores vividos en la bodega del navío. Abro comillas. Apenas se olían los gemidos acabados de los que íbamos encerrados, abajo, en la bodega, y los pasos de los navegantes, encima. Todos íbamos enfermos, adorogidos, cubiertos del vómito propio y del momento de los otros, los pies metidos entre un agua espeta que no alcanzaba a secar. Con sus aflumenes de orines y los hóteres del cuerpo que salían directos y péstidos en el lugar donde estábamos encadenados. Cierro comillas. Como vemos en los transmedios citados, la intensidad en la descripción de los acontecimientos que recrea la voz del personaje de Analia Tubari tiene la particularidad de estar sujeta a un lenguaje que se desborda en sí mismo para nombrar la versión más horrorosa y trágica de los hechos. Todo lo que no se modifica y perdura en toda la existencia de la voz de Analia Tubari. Lo que dibujó un personaje que no avanza ni se transforma en el percurrir del relato, sino que se arraiga en su dolor para permanecer allí y extender el mismo sentimiento en su discurso. En ese sentido, la memoria adquiere una atención interesante en el personaje de Analia Tubari y es que no se convierte en resistencia como sucede con Benji, sino que se instala en la existencia de recordar el dolor que se convertirá en miedo y rencor como le evoca repetidas ocasiones en sus disertaciones. En ese sentido, es interesante como en el ejercicio de la memoria en esta novia, en mi historia para finalizar, como en la novela adquiere dos significados distintos. por un lado, con el personaje de Benji, es la resistencia, el hecho de sobrepasar ese dolor de hacer algo más y tratar de restituir su cultura, su raza en el nuevo mundo y por el otro lado está la versión de la mujer africana que no logra sobrepasar ese dolor y que se instaula ahí. Entonces, esas son las dos versiones que tenemos de la memoria. Es una memoria que nos invita a recordar, pero para sobrepasar ese dolor y otra memoria que se instala en ese dolor. Creo que es una caracterización también de sentimientos o de esa identidad de la cultura negra no solo en Colombia sino en pues en toda Latinoamérica, ¿no? En todos los lugares en donde vivimos el proceso de la esclavitud.